El presidente de la Argentina El presidente para implantar la educación secundaria obligatoria en todo el país Para dignificar desde el primer día a nuestros jubilados Garantizando una jubilación mínima de 300 pesos mensuales Quiero ser el presidente federal, el presidente de las provincias El que ponga de pie las economías regionales y reparta con justicia la riqueza que se produce en el país Quiero ser el presidente del cambio que nuestra gente necesita El que va a trabajar para que la familia argentina sea cada vez más feliz El que va a trabajar para que la familia argentina sea cada vez más feliz Gracias por ver el video